Este proyecto de ordenanza es un proyecto que nosotros tomamos como modelo de la ciudad de La Plata y es una ordenanza que se impulsa para poder reglamentar lo que es la equinoterapia en principio en el partido Trenquelauken y sería como un pasito más y un empujoncito para poder trabajar sobre la ley nacional. Lo que se busca con esta ordenanza es que se pueda regular lo que es la disciplina de equinoterapia en sí como una disciplina terapéutica. El primer punto en sí es que se puedan distinguir las distintas actividades con caballos que hay y que son súper beneficiosas, pero que lo que es por un lado las actividades y por otro lado lo que es la equinoterapia en sí como un método terapéutico. Eso en primer lugar, buscando siempre esto de preservar al jinete paciente y que esté recibiendo lo que decimos por su nombre una terapia. Y en sí, bueno, tiene como bastantes puntos la ordenanza y lo que va a buscar es, por ejemplo, que se trabaje con los caballos aptos porque el caballo para equinoterapia no es cualquier caballo, necesita un entrenamiento específico y a su vez el caballo se elige para cada caso en particular. No es que todos los caballos funcionan con todos los jinetes, depende de las necesidades de cada jinete paciente y adaptándolo a la discapacidad con la que se trabaja. Después lo que se busca es que haya un equipo interdisciplinario en pista, también lo mismo con el tema del caballo, lo mismo el equipo interdisciplinario, que se adapte a las necesidades particulares de cada jinete paciente, medidas de la pista apta, una pista delimitada, preservando el tema de la seguridad del jinete, un equipo de veterinarios que pueda estar ahí atento a la sanidad del caballo, el tema de la seguridad, el tema de los seguros, nosotros tenemos seguros para los jinetes pacientes y para todas las personas que ingresan al predio y para el equipo interdisciplinario, por supuesto, los voluntarios. Y bueno, eso como grandes rasgos y lo más importante es eso, que podamos trabajar todos los que hacemos equinoterapia en igualdad de condiciones, digamos, y por la persona que viene a la demanda. Eso es principalmente el tema, la ordenanza. Son muy poquitos los municipios que tienen la ordenanza aprobada y dentro de la provincia de Buenos Aires más aún, o sea, son menos. Así que nos están llamando para poder seguir por ahí nuestros pasos, para pedirnos el modelo de ordenanza que se aprobó acá y para ver también cómo va a ser los pasos a seguir, que viene la regulación, que es como también lo más importante. Una de las cosas que nos aconsejaron en las reuniones de comisión y dentro de la red de los centros de equinoterapia es esto, que decir, bueno, empecemos de menos a más y que los distintos distritos puedan tener una ordenanza que sirva de empujoncito para poder llegar a una ley y que la realidad es que es muy necesaria que esta actividad o disciplina terapéutica se pueda regular. A la matrícula seguimos un poco con la misma desde principio de año. Son alrededor de 17, sí, 17 jinetes pacientes. Tenemos muchos chicos en lista de espera. Pero bueno, como todos saben, es todo un voluntariado. Entonces, bueno, nosotros destinamos dos días de la semana para poder hacer la actividad. Entonces, a veces se nos complica poder seguir sumando jinetes pacientes. Pero bueno, la verdad es que va muy bien. Cada vez son más los profesionales que lo recomiendan, que se acercan a la pista y que quedan maravillados y no se van más de la pista. Así que la verdad que estamos muy contentos. Gracias. Gracias. Gracias.